Hola, somos la Z y la L, Sagan y Lennox. Y este es nuestro Warner Close-Up. Me encanta. Me es la bella. Un palo. Con tus besos mátame. Con tus besos mátame. Uf. Epoca de oro del género. De que el género estaba... El dembow. Cambiando del underground, poco a poco ahí, a comercializarse bien bien chévere. Todo para nosotros. Quienes le dan sentido a la carrera. Al pastor. Al pastor, al pastor. Disco histórico de la Z y la L. Vida. Experiencias. Vienen muchos juntos. Vienen muchas colaboraciones este año. Es una bandolera. Digo que estaba soltera, pero... Ya sabemos que no. No es así. México lindo. Como los quiero. Hoy me reclamaron por venir a verte. Lo que hicieron fue una amenaza. Date, Mike. Tú, Mike, tu pay en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. La luz se apaga sola. Qué trabajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es la persona que anima a la fiesta. 10 segundos no da para decirles de cada uno. De verdad que no. Dímelo, mi gente. Gracias. Gracias por mirar nuestros videos. Gracias. Nosotros somos la Z y la L. No olviden suscribirse a nuestro canal. Sayon y Lenox TV. Y a Warner Music México. ¡Hola!